Respecto a la ley trans, me alegré un mogollón de que ya estuviéramos mucho más cerca de ella. Pero por desgracia, yo tengo 11 años y medio, entonces yo no entro. Que nos acepten, es lo único que pido yo, que nos acepten. Que digan, mira, pues esta persona es una persona, no es una persona trans. Que digan, eh, fulanito, no digan, hey, transfulanito. Que tengan una vida normal sin que nadie sea discriminado. Sin que a nadie le peguen por la calle, por ser como es.